la 10 veces que shaggy ultra instinto humilló a sus oponentes en el mundo del anime las cosas cada vez están más interesantes y entretenidas ya que ha surgido un personaje super poderoso que estaba oculto ante la vista de todos y estamos hablando nada más y nada menos que del poderoso shaggy el cual puede ser capaz de acabar con un planeta si así lo desea con solo usar el 2% de su poder y cuyo poder al 100% desconocemos shaggy es un ser tan poderoso que puede viajar por todo el universo sin ningún problema y ha tenido grandes enfrentamientos con otros oponentes los cuales han terminado muerto o totalmente humillados por lo que hoy te traemos la 10 veces que shaggy ultra instinto humilló a sus oponentes así que ponle mucha atención a este vídeo y suscríbete al canal así que vamos y comencemos shaggy vs jiren como les mencioné anteriormente en la intro shaggy es un ser super poderoso el cual estaba oculto ante la vista de todos pero ya despertado y esta vez para enfrentarse al poderoso jiren de dragon ball de puta madre shaggy es considerado un ser tan poderoso que se dice que destruye a todos los enemigos usando solo el 1% de su poder o menos y alterar la realidad a voluntad mientras que jiren es un ser super poderoso miembro de las tropas del orgullo y perteneciente al universo 11 en dragon ball por lo que te cuento este increíble enfrentamiento entre poderoso shaggy y jiren comenzó en un lugar muy lejano en un planeta helado con condiciones que ningún simple mortal podría soportar jiren tan confiado de su poder pensaba que podría derrotar fácilmente al poderoso shaggy y por más que intentó darle un golpe no pudo conseguirlo jiren estaba luchando al máximo poder mientras que shaggy solo usaba el 1% de su poder hasta que de repente shaggy decidió elevar su poder a 2% para no darle más like al enfrentamiento y con un solo dedo fue capaz de darle un gran golpe a jiren causando que viajara por todo el espacio y chocara con la luna de ese planeta dejando a jiren totalmente humillado chaggy vs bill el dios de la destrucción como todos sabemos el poderoso bill de dragon ball es un ser super poderoso y es el dios de la destrucción del universo 7 y su zona administrativa incluye el planeta tierra donde shaggy y scubidus residen mientras que shaggy es un ser super poderoso cuyo poder desconocemos al 100% cuidado hogarth que ese tipo se ve muy peligroso que sospechosista después de un largo sueño que tuvo bill donde duró varios años durmiendo este se despertó a sentir poder del nuevo guerrero que había surgido e inmediatamente se dirigió a la tierra para enfrentarlo y acabar de una vez por todas con el poderoso shaggy cuando bill llegó a la tierra fue directamente donde se encontraba shaggy y rápidamente elevó todo su poder para enfrentarlo e inmediatamente shaggy se tomó el enfrentamiento en serio y elevó su poder al 2% dejando a bill totalmente impresionado cuando comenzó la pelea bill no fue capaz de ver los movimientos de shaggy y con un solo golpe que shaggy le dio fue capaz de enviar a bill a volar por todo el espacio estrellándose contra el sol y quedando totalmente humillado shaggy versus los vengadores o este cuento los vengadores son un equipo de superhéroes que se encargan de proteger la tierra de las amenazas internacionales o alienígenas y del otro lado tenemos al poderoso shaggy el cual ya conocemos vamos johnny dilo en un increíble encuentro que tuvo shaggy con los vengadores este le dio elegí entre dos opciones la primera que huyeran y la otra que le batería el trasero si se quedaban ninguno de los vengadores le hizo caso e inmediatamente toro lo atacó con todo su poder lanzándole el martillo pero este no causó ningún tipo de efecto contra shaggy e incluso logró levantar el martillo de toro sin ningún problema los vengadores al mirar que shaggy es muy poderoso decidieron atacar al mismo tiempo y shaggy uno por uno fue dándole su merecido dejando los inconscientes cuando llegó al turno de toro para aguantar golpes shaggy le dio con su propio martillo humillándolos a todos y solo un 1% de su poder pero esa pelea no acaba ahí sino que también apareció el poderoso thanos para enfrentarse con shaggy el cual mejor debió quedarse donde estaba inmediatamente shaggy le lanzó el martillo de toro logrando clavárselo en el pecho y con el mismo martillo le mochó la cabeza y solo estaba usando el 1% de su poder como les mencioné anteriormente shaggy vs goku uno de los grandes enfrentamientos que no podía quedar será el de shaggy contra goku ya que este es uno de los personajes más poderosos dentro del mundo del anime goku es un saiyajin que siempre vive superando sus límites para ser más fuerte mientras que los límites del poderoso shaggy lo desconocemos esta gran pelea comenzó en un encuentro que tuvieron y sin pasar palabras goku comenzó a atacar al poderoso shaggy para ver que tan fuerte es e incluso le lanzó una kamehameha y esta no le causó nada Goku al ver que su ataque no le causó ningún tipo de efecto decidió elevar su poder a su pesaya y en blue y vaya la sorpresa que se llevó ya que goku estaba bastante confiado de su poder porque logró darle dos golpes al poderoso shaggy y hasta ese momento todo iba muy bien hasta que de repente shaggy elevó su poder al 2% y ni goku pudo leer sus movimientos y con un solo golpe que le dio en el cuello lo sacó de órbita dejándolo totalmente inconsciente Shaggy vs Saitama mientras el poderoso shaggy le estaba dando una gran paliza a goku Saitama por su parte estaba disfrutando dicha humillación hasta que llegara a su turno para enfrentarse al poderoso shaggy Saitama es un personaje de One Post Man que posee una fuerza increíble y es capaz de derrotar a cualquier oponente con un solo golpe Saitama inmediatamente intentó darle un gran golpe al poderoso shaggy y cuando este lo consiguió su brazo derecho se explotó de tan fuerte que su oponente Saitama nuevamente decidió atacarlo con el único brazo que le quedaba y también se le explotó quedándose en ambos brazos al ver la gran humillación que shaggy le estaba causando decidió atacarlo con lo más poderoso que tiene que es su apreciada cabeza calva logrando darle un gran cabezazo al poderoso shaggy dejándolo casi calvo por lo que este se enojó y elevó su poder al 10% y con un solo golpe que le dio a Saitama destruyó el universo entero y creó otro exactamente igual en algún lugar de la tierra shaggy se encontraba teniendo un lindo sueño parado ya que Scooby-Doo su mejor amigo no lo dejó dormir la noche anterior hasta que de repente apareció Uniman y este se quiso aprovechar de la situación Uniman es un ser super poderoso y despiadado que posee una fuerza increíble super velocidad e inmortalidad y es perteneciente a la raza Viltrumita cuando el poderoso shaggy se encontraba durmiendo se quiso aprovechar de la situación pero no le resultó ya que cuando Uniman lo atacó con toda su fuerza de repente el poderoso shaggy abrió su ojo izquierdo y elevó su poder al 0.001% y con un poder ocular fue capaz de destrozar Uniman sin ponerle un dedo encima y siguió durmiendo como si nada hubiese pasado Chaggy vs Thanos Después de que el poderoso shaggy había acabado con los vengadores y decapitó a Thanos con el martillo de Thor Thanos logró retroceder el tiempo con la gema hasta el infinito para escapar de esa realidad y enfrentarse de nuevo a shaggy en otros tiempos y en otras circunstancias para ver si le podría ganar Yo sé lo que se siente perder Después de una larga conversación entre el poderoso shaggy y Thanos por fin decidieron iniciar la pelea en esta ocasión a Thanos logró irle mejor que la anterior ya que logró conectar un golpe contra el poderoso shaggy por supuesto que shaggy no se iba a quedar con esa hasta que de repente aumentó su poder y sin ningún problema le quitó el guante de la mano y con la gema hasta el infinito lo hizo desaparecer humillándolo nuevamente Chaggy vs Goofy Después de que el poderoso shaggy humilló a Goku y desapareció a Saitama con todo el universo incluido de repente apareció un increíble personaje de Mickey Mouse llamado Goofy el cual tenía en sus manos de rehén a Scooby el mejor amigo de Shaggy ¿Qué te pasa estúpido? ¿Sabes con quién te estás metiendo? Sin pasar muchas palabras Goofy elevó su poder y con un solo golpe mató a Scooby mientras que Shaggy llorando le suplicaba que no lo hiciera pero Goofy no accedió a su petición hasta que de repente empezó la pelea entre Goofy y el poderoso Shaggy mientras se estaban dando un montón de golpes Goofy en varias ocasiones intentó engañarlo haciéndose pasar por Scooby pero un efecto como ese no funciona ante el poderoso Shaggy hasta que Shaggy decidió de una vez por todas terminar la pelea haciéndole un gran fatality y vengando la muerte de su mejor amigo Shaggy vs. los luchadores de Mortal Kombat esta maravillosa batalla comenzó cuando el poderoso Shaggy se encontraba en un baile repartiendo golpes por montones luego salió afuera para tomar un poco de aire y de repente se abrió un portal el cual lo llevó al mundo exterior y allí le tocó pelear con todos los luchadores de Mortal Kombat el primer luchador que tuvo la desgracia de enfrentarse al poderoso Shaggy fue Sub-Zero el cual tiene la capacidad de convertir todo lo que toca en hielo y por más que luchó no le sirvió de nada ya que terminó muerto luego aparece en ese mismo escenario Scorpion a luchar contra Shaggy pero también termina muerto al igual que Sub-Zero y Liu Kang que llegó después pero la pelea no quedó ahí ya que se abrió otro portal donde el poderoso Shaggy le tocó enfrentarse con Goro el hombre de los cuatro brazos y también tuvo el mismo final que los demás y por último le tocó enfrentarse con Chao Kang quien tristemente fue humillado y se llevó un tremendo fatality por parte del poderoso Shaggy Shaggy vs Shaggy sé que una pelea de Shaggy contra Shaggy sonaría bastante loca pero así es de loca o este cuento en algún lugar lejano del universo ambos Shaggy de planetas diferentes tuvieron un increíble enfrentamiento donde cada uno comenzó a elevar sus poderes y mientras más se acercaban el uno del otro más elevaban sus poderes hasta que por fin se juntaron frente a frente y su choque de poder fue tan fuerte que se fue la luz en el universo entero y no se supo qué pasó de Shaggy vs Shaggy bueno mi gente hasta aquí ha llegado el video de hoy pero antes de despedirme le envío un fuerte saludo a frijón y sus cosas youtube si te ha gustado este video no te olvides de darle like suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones 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 Gracias.